¡Suscríbete al canal! ¿Pero cuánto te pegas? Esto es muy profesional, esto es muy profesional, esto es actuación. ¿Pero a qué distancia te pegas? ¿Así a media pulgada? Así. ¿Pegadito? Bien pegadito. ¿Pero tú no me besas hasta que yo no te diga que sí? No, 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 tú me dices sí o no, yo te respeto. A ver, a ver, esto es una escena, concéntrate, relájate. ¿Pero va a estar de espaldada ya cómo me pongo yo? Está de... ok, me concentro. A ver. Si yo no te doy permiso, no me besas. A ver, la mano, claro. ¿Me paro o me siento? Si quieres, quédate ahí. Ok. Se para, se para para que lo vean. ¡Que se pare! Ok, me paro, me paro. Ok. Acuérdate, me tienes que decir que sí. ¿Y si te digo que no? Pues paro. Ok, dale. No, pero usted que esté de una distancia y pregunte. Ya que. Pregunte ahí. ¿Te puedo besar? No. No. Sí. ¿Convénceme? Por favor, Fernando. No, no, así no. Convénceme así, pegadito, a ver si me convence. Convénceme. Convénceme. Convénceme, convénceme. Convénceme. Ya me puso. Convénceme, convénceme. A ver. A ver. No, 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 tienes que hablarme, convénceme. Mira, ya me puso nervioso. Dale, dale, te estás poniendo nervioso, convénceme. Tienes que hablarme, a ver. Fernando. Dime. ¿Te puedo dar un besito? No. Estás muy lejos. No. 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 No me convenció. No me convenció. Así que el experimento queda para después. No, trate, trate. El experimento queda para después porque no me convenciste. No, gracias a ti. Pero la respuesta es no, yo soy un muchacho decente. Y después, lo mismo lo haces a todos. No. Trate. ¿Tú te atreverías a bailar un guabancón? Porque me dicen que tú eres bailarina. Flamenco, me tocas un flamenco y... Bueno, bailas un flamenco y después trajemos a Henry Herrera. Y te bailas un guabancón también. ¿Qué te parece? Ok, tírale un flamenquito ahí, un guabancón, lo que toque. No tengo un guabancón. Todos juntos. Ok, guabancón ahora, dale. Guabancón con flamenco, dale, muchachos. Es muy linda ahora. Gracias. Si tú estuvieras en Hollywood y se requiriera una actriz que tuviera que hacer un papel verdaderamente fuerte, ¿lo harías? Si es algo bien profesional, lo pensaría, pero tiene que ser algo bien serio, las escenas súper cuidadas y algo como bien bonito. No, no, mírate, te ponemos un actor que ni se ría. No olvídate, este chiste es muy malo. Vámonos con Henry Herrera, muchas gracias a ella por haber estado con nosotros. ¿Tú conoces al hijo de mi mujer? No, todavía no. Entonces no estás viendo el programa, porque el hijo de mi mujer es un segmento del programa. Que ahí lo tienes, no se lo pueden perder hoy, cójalo, muchachos. Ya va, ya va. ¿Aló? Sí, bueno, señor, sí que quiere que le diga. Ya va, ya va, ya va, ya va. Hay un señor acá que me dice que si hubiera sido él, te hubiera dado un beso, que te hubiera vuelto loca. Es un galardoso, porque lo que hablan mucho no es alarde, ¿verdad? Pero está por aquí. No, no, está en el teléfono, yo no sé cómo se coloca. Me llamó cobarde. Yo no soy cobarde, señor, simplemente soy un hombre íntegro, decente de mi casa y de mi hogar. ¿Ok? Bye. Muy bien, muy bien. Oye, ya que te damos muchas gracias por haber estado con nosotros, Janet. Y ahora vamos a cerrar con broche de oro, con... ¿Quieres añadir algo más? Nada, te quería dar la gracia por invitarme y la pasé de verdad muy bien. Gracias a todos, de verdad. Sí, pero no cedí a tus impulsos traicioneros. Y no me dices un besito. No te lo di. Bueno, para la próxima, para la próxima. No hay próxima. Los correderos de Májago, te voy a... No hay otra. Está ahí. Not Soft Soft No hay otra. No hay otra. No hay otra. Sólo estás en elapper.